Cuando va al baile y se maquilla, se echa mucho correte Y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada, con su carita renumbrando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí vienen las coloreteadas, bailando bien suavecito Ahí vienen las coloreteadas, no se atraviesen por favor Ahí vienen las coloreteadas, bailando bien suavecito Ahí vienen las coloreteadas, no se atraviesen por favor Cuando va al baile y se maquilla, se echa mucho correte Y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad Y llega al baile bien pintada, con su carita renumbrando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí vienen las coloreteadas, bailando bien suavecito Ahí vienen las coloreteadas, no se atraviesen por favor Ahí vienen las coloreteadas, bailando bien suavecito Ahí vienen las coloreteadas, bailando bien suavecito Y cuidado porque ahí viene las coloreteadas Bailando con el ritmo de Universo Ahí viene la coloreteada, bailando yo suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando yo suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Y échale, échale el Andy, de los M1 Saludos para JJ Morales, los mejores toros de Nueva Santa Rosa Cuando paseaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena, fue la de Máxima, se la tomé su mano Y me paseaba por la playa de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Netuno De la sirena en un bienes de dolores A la sirena me comió un desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Y échale Y échale compa Julio Llegaste cuando yo ya no podía Mirar a otra mujer Le diste lo que yo necesitaba La importancia y los detalles De mi querer Sin embargo Sin embargo Transformaste mi vida Y tus besos Revolvieron mi emoción Las cosas Ya no tenía vida La importancia y los detalles De mi querer Pero yo Yo te quiero de verdad Yo te amo lo que te dientes De mi nada más Y de nada más Al amor No me importa Le dar Ni tus besos De mi gente Me han hecho Volver a amar Volver a amar Y de nada más Tú Llegaste cuando todo el año podía Y miraba a otra mujer, le diste lo que yo necesitaba La importancia y los detalles que me querés Sin embargo, ya formaste mi vida y los besos me vieron mi emoción Las cosas que ya no tenía en mi vida, la importancia y las detalles que me querés Pero yo, yo te quiero de verdad, yo te amo locamente Tú eres mi nada más, y nada más, a la noche, no importa la edad Y los besos se sienten, me han hecho volver a amar, volver a amar Así es, seguimos, seguimos Recuerden, somos Universo, por acá presentes, en este bellísimo lugar Por ahí, saludan a todos los amigos Están bailando, así es que sigan bailando A la parejita, y baile a los grandes, recuerden Estamos hasta el amanecer, día domingo, eso Y dice, saludos a Marcos Pérez de la Unión Americana Para hacer el videos producto Saludos mi compa Marcos Yo quisiera hacer camino Para que me caminaras Yo quisiera que por siempre, no solo en mí, tú pensaras Yo quisiera hacer el aire Que te te enormes Para que me respiraras y estar dentro de tu ser Quisiera ser una lágrima Quisiera ser una lágrima De las que ganan tus ojos No importa que eres la larga Y me sacaras En tu rostro Quisiera ser lo mejor De las que ganan tus ojos Y el beso más importante De tu canción preferida Quisiera ser una lágrima Yo quisiera hacer la cena Yo quisiera hacer el aire De las que ganan tus ojos Quisiera ser una lágrima Quisiera ser una lágrima Quisiera ser una lágrima De las que ganan tus ojos Quisiera ser una lágrima No importa que eres balada Me secara En tu rostro Quisiera ser lo mejor Quisiera ser la vida Y el beso más importante De tu canción preferida Quisiera ser una lágrima De las que ganan tus ojos No importa que eres balada Me secara De tu rostro Quisiera ser una lágrima Quisiera ser una lágrima Quisiera ser una lágrima Quisiera ser una lágrima Y el beso más importante De tu canción preferida ¡Sigue! Así que vengan a bailar, vengan a disfrutar Todos amigos del universo, desde la orea Santa Rosa de Lima Esperando que se la estén pasando a lo mejor Tanto así como nosotros, algo alegres andamos ¿Qué hora es? Bienvenida la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en la tele Siempre estás tú Para empezar, me levanto de la cama Y voy vistiendo, así como así Gracias a Dios, que tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós, que duele por dos Tan solo esperar La soledad Un día sin ti Busco tu voz El teléfono me lleva Al puerto gris De tu contestador Ayúdame Yo no sé cómo pasarme Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós, que duele por dos Tan solo esperar La soledad Un día sin ti Y un día sin ti Un universo Se la crea No tengo amigos No tengo amigos Ni otra cosa que hacer Solo pienso fuertemente en ti No niego a ser tu amor Al cambio de un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Y así suena Y así suena un día sin ti Acaba de pedir el botecito Por acá Eso, eso, eso Un universo Yo la agrego Eso, eso, eso Cuando tú me miras Se me sube el corazón Cuando yo te miro Se me sale el corazón Tome papita lento el corazón Yo te miro Se me dice mil palabras La noche es la que te suplico Que no salga el sol Bailando 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 Cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Fuego por dentro Me va enloqueciendo Me vas apurando Con tu física Cantamiento La agonía La cerveza El tequila Con tu boca Con la mea Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu vuelo Tu fantasía Y me estuvo sofía Y mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Venir contigo Una noche loco Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Venir contigo Vivir contigo Soñar contigo Una noche loco Ay, se me está loca Gente de universo Cuando tú me miras Se me corta el corazón Tus latinos Se aceleran a mi corazón Me palpitan lento el corazón Mirada, mirada Dice mil palabras La noche en la que te suplico Que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el millo Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 Ese juego por dentro Me va enloqueciendo Me va sacurando Con tu física Tu química También tu lagonia La cerveza Y el tequila Con tu boca Con los medios Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color Tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Bailar contigo Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Añan de ternas loca Oh ooooh Oh ooooh Oh ooooh Oh ooooh Oh ooooh Oh ooooh Salud compadre Salud compadre El que te suena El que nunca te abandona Este me bueno Más de Puri Baby Bien, bien, bien Ok, ok, vamos a continuar